Hola a todos, bienvenidos. Soy María Marta Bartone, soy la presidenta de la Fundación de Hemisferectomía, organización de pacientes donde acompañamos a niños y sus familias que tienen que atravesar la anulación de medio cerebro para parar epilepsia sin tratamiento farmacológico. Además somos parte del capítulo argentino de la Oficina Internacional para la Epilepsia y con motivo de la Semana Latinoamericana de la Epilepsia que se festeja hace más de 20 años luego del exitoso Congreso de Santiago de Chile. Queríamos acercarles a ustedes esta charla sobre el Plan de Acción Global Multisectorial sobre Epilepsia y otros Trastornos Neurológicos 2022-2030. Desde Fundemi creemos importante que tanto las organizaciones de pacientes como todas aquellas personas vinculadas con las defensas de las personas con epilepsia nos interioricemos y tengamos cabal conocimiento de qué se trata el IGAP. Para eso tenemos hoy invitados que nos van a ayudar para la mejor comprensión sobre los objetivos, los fundamentos, las implementaciones posibles del IGAP en los países de nuestra región y queremos agradecerle la presencia de Dona Walsh y Sebastián Winter, parte del Comité Directivo del IBE, Elvira Vacas por parte de la Federación Española de Epilepsia y el doctor Alejandro de Marinis que está tratando de conectarse por parte de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Ah, ahí lo vemos, doctor Alejandro. Un gustazo verlo. Y mismo digo, superamos los inconvenientes técnicos. Exactamente, un gustazo. Así que sin más, vamos a, luego de cada presentación, Sebastián nos va a dar una charla sobre, específica sobre la fundamentación y objetivos del IGAP y tanto Elvira como el doctor de Marinis van a hacer presentaciones del caso de ejemplos de implementación concreta en sus países del IGAP. Va a haber un pequeño espacio para preguntas y respuestas que pueden ir poniendo en el chat y las vamos a ir acercando. Y tienen, tienen a disposición interpretación inglés-castellano para que elijan el idioma que les resulte más conveniente. Sin más, no quiero entretenerlos que ya vamos atrasados. Dona, bienvenida, muchísimas gracias. Además de agradecerte tu presencia, felicitarse por todo el trabajo que está haciendo la gestión de Francesca Sofía en el IBE y agradecerte la buena voluntad y la generosidad que has tenido con nosotros. Muchas gracias, María Marta. Un gusto a todos los que se unen a este webinario el día de hoy. La he llenado con la epilepsia en Latinoamérica. Sé que están todos muy entusiasmados por la charla de hoy. Si bien ustedes estén en el mundo, en la región de Latinoamérica, quisiera comentarles, en primer lugar, agradecerles, ya que fue tu iniciativa, María Marta, de que nos juntemos y que coordinemos el webinario del día de hoy. Asimismo, quiero también saludar a Elvira, de la Federación FEDE, que también va a hablar el día de hoy, que también nos ha ayudado mucho para poder coordinar el día de hoy esta reunión de EPI Forward, tanto en inglés y en español, y nos permitirá poder debatir sobre todos estos temas que están relacionados también con la Organización Mundial de la Salud y el Plan Relacionado de Acción Global de la Epilepsia, así como María Marta comentó en su introducción. Y queremos tener esta reunión el día de hoy, ya que muchos de ustedes han escuchado sobre el documento y los capítulos con los que trabajamos a lo largo del tiempo y en el mundo, para la comunidad de personas con epilepsia, y queremos que conozcan este nuevo capítulo, la política sobre epilepsia. Y si ustedes lo leyeron, van a ver que tiene varias páginas sobre políticas técnicas, que entre otras cosas, habla sobre cómo generar una política pública de salud. También tenemos objetivos en ese informe relacionado con el enfoque, los objetivos para poder realizar un tratamiento, y cómo proteger los derechos humanos de las personas con epilepsia. Esto, desde la IBE, por supuesto, son objetivos claves. Pero, asimismo, creo que tenemos que darnos cuenta que al adoptar este plan global no es suficiente. Sabemos que los estados han firmado para apoyar este plan de acción global, pero no es una varita mágica que cambia las cosas de un momento para otro. Lo que tenemos que considerar como comunidad es llevarlo a cabo, que nuestros legisladores lo conozcan, llevarlo a la implementación, ayudar a que también se comprometan y lo entiendan. Tenemos que implementar este plan de acción global, y tenemos que ayudar a que esa promesa se cumpla. Entonces, hoy queremos que todos podamos entender cómo podemos llevar a cabo este plan. Quiero también que ustedes entiendan y lean conmigo un parte del documento, ver qué podemos hacer relacionado con las técnicas, los recursos que pueden utilizar para poder ayudar en la defensa de estos documentos y estos capítulos. No solo pasa esto en las regiones de Latinoamérica, sino en otras regiones de habla hispana en el mundo. También quiero debatir qué se puede realizar para poder implementar estos objetivos en los próximos 10 años de manera eficaz. Para IBE es una oportunidad muy importante para poder comenzar a pensar cómo podemos llevar a cabo este marco de políticas para poder conseguir los objetivos que necesitamos en relación con el plan de la epilepsia por todo el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros este día. Muchas gracias también a todos los participantes que van a hablar el día de hoy y a todos los que van a escuchar este webinario. Y espero que al final de la reunión se vayan con mucha inspiración y con herramientas para poder implementarlo. Así que nuevamente, muchas gracias. Y ahora vuelvo a darle el mando a María Marta quien va a hablarle al resto de todos los integrantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Dona. Y muchas gracias al Comité Ejecutivo. Muchas gracias, Dona. Muchas gracias a IBE por todo su apoyo y apoyo que, por supuesto, continúrán a proporcionar a nuestra organización y a todos con epilepsia. Entonces, ahora continuamos con Sebastián Winter y quien es hoy quien nos va a dar generosamente en la charla principal de esta hora. Espero que todos podamos aprender muchísimo de VIGA y de los conocimientos que Sebastián ha ido teniendo de su práctica profesional. Y si van surgiendo preguntas, les sugiero que las vayan escribiendo en el chat para que luego podamos ir recolectándolas al final de la hora y podamos conversar sobre ellas. Sebastián, muchísimas gracias. Felicitarte también por el trabajo que estás haciendo en el VIGA y muy contentos de que puedas acercarnos esta información esencial a todas las organizaciones de pacientes y personas que se incluyan en la defensa de las personas con epilepsia. Muchas gracias, María Marta, por esta bienvenida. Muchas gracias, María Marta, por tus palabras, por esta bienvenida. Muchas gracias a todos y a todas los que se unen a este webinario. Es un honor para mí estar aquí, haber escuchado a Donna. También muchas gracias a los organizadores, a María Marta de Fundemi. Muchas gracias al doctor Alejandro de Marinis de Chile y que se unió también a este debate. Y gracias a todas las preguntas que ustedes pueden llegar a tener, que van a ser útiles para nuestra conversación, a nuestro debate. Y seguramente vamos a tener la oportunidad de llegar al final al tener alguna conversación. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes todas las actividades que hemos llevado adelante en nuestra región y también en los distintos capítulos. Yo ahora en estos 20 minutos más o menos voy a hablar sobre cómo podemos utilizar el IGAP en todos nuestros lugares de donde estemos. Cómo podemos hacer uso, qué significa IGAP, qué contiene y qué estamos haciendo desde IBE globalmente, pero también a nivel regional, en qué estamos trabajando para poder implementar específicamente el IGAP. Así que vamos a continuar hablando desde una perspectiva histórica y algunos hitos que hemos logrado en los últimos años. Seguramente estoy familiarizado con algunos de estos que voy a mencionar. Hemos lanzado el informe de epilepsia mundial en el 2019, que hemos trabajado con distintas organizaciones, por supuesto con IBE y con otros foros. También luego hemos adoptado el IGAP, que es justamente el tema de hoy. Este plan de acción global interseccional sobre epilepsia y otros trastornos neurológicos. Este es un plan ambicioso, pero en el último año, en diciembre, la Organización Mundial de la Salud lanzó un informe técnico que complementa este documento y así es como empezamos a trabajar en pos de la mejora de las personas que viven con epilepsia. Hemos unido fuerzas para trabajar en estos últimos años, para involucrarnos en el IGAP, y hemos trabajado con la comunidad de personas con epilepsia, quienes también en la última década han luchado incansablemente para trabajar por la implementación finalmente de este plan, que ahora lo tenemos en nuestras manos. ¿Qué significa esto? El IGAP no es solo un documento técnico, sino que es lo que nosotros como comunidad tenemos. Y la IBE describe diferentes iniciativas que tenemos y desarrollamos herramientas para este plan de acción. ¿Cuál es nuestro plan estratégico? Es un plan de cinco años, y de esto les quiero hablar un poquito sobre cómo llegamos a esto. Y voy a empezar en realidad con algunos principios sobre qué es el IGAP. Antes María Marta y Donna lo mencionaron y dijeron que es un plan de acción mundial, intersectorial sobre epilepsia y otros trastornos neurológicos. Es un mapa de ruta de 10 años que en vista lanzada por la Organización Mundial de la Salud en el 2022. Su objetivo es tratar eficazmente las afecciones neurológicas y mejorar la calidad de vida de las personas con epilepsia y otros trastornos neurológicos. También el objetivo a 10 años es reducir el estigma, el impacto y la carga de estos trastornos neurológicos, incluida su mortalidad, inmorbilidad y discapacidades asociadas, así como mejorar, como dije antes, la calidad de vida de las personas con trastornos neurológicos y también sus cuidadores y familias. El IGAP consta de 5 objetivos estratégicos y 10 objetivos globales. ¿Por qué es importante? Es el primer plan de acción mundial en epilepsia y otros trastornos neurológicos. También es un plan, como dije, multisectorial. Y también, como dijo Dona, es un plan único para nuestra comunidad. Ya voy a desarrollar más esto en unos años. Perdón, se escucha una voz, además de la de Sebastián. Bueno, ¿por qué es tan importante este trabajo? Incluso el objetivo específico de reforzar el enfoque de salud pública sobre la epilepsia. Disculpen, ¿podrían silenciar el eco que hay? Porque creo que hay alguien más hablando. Bueno, quiero hablar entonces. Bien, continúo. ¿Por qué es importante? Entonces, continúo con este gráfico que seguramente los pueda ayudar, porque nos muestra por qué es un plan importante para nosotros, no solo porque aborda la cuestión médica, sino que aborda también otros puntos con respecto al reducir el estigma, a los derechos de las personas, a las oportunidades de las personas con epilepsia, y a respetar sus autonomías. Como dije antes, el objetivo es reducir el estigma y toda la carga que nos trae este desorden neurológico. Y también el objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con trastornos neurológicos, así también como la calidad de vida de sus cuidadores y familiares, el entorno de estas personas también. Finalmente, como dije antes, tenemos objetivos específicos que es mejorar la salud pública, el enfoque de la salud pública en torno a la epilepsia. Entonces, así yo llegué a estos objetivos que tienen diferentes escalas de porcentaje, y que establece que este es un objetivo que nos estipula que 90% de todas las personas con epilepsia son conscientes de su diagnóstico y de que es un trastorno que se puede tratar. 80% de estas personas con epilepsia tienen acceso a medicamentos anticonvulsivos, y 70% de la calidad de vida. Y al final de la IGAP, lo que queremos ver y lo que todos estos objetivos al final deberían llevar a ser un 100% de la calidad de vida de cada persona con epilepsia. Entonces, esta es nuestra visión para los próximos 10 años de IGAP. Ya hablé sobre el plan estratégico, tenemos tres objetivos de impacto y cuatro ámbitos de acción estratégicos. Podrán ver aquí que están alineados con las prioridades desde IGAP. Lo más importante, por ejemplo, es que se escuche la voz de personas con epilepsia para poder apoyar nuestros capítulos. Aquí tenemos distintas áreas, como pueden ver, promoción y sensibilización, capacitación, creación, conocimiento, de intercambio, desarrollar las asociaciones. Aquí también pueden ver cómo nuestro plan está asociado al IGAP, cómo alcanzar el impacto e ir más allá. Pueden ver aquí, tenemos una agenda bastante ambiciosa, nos gustaría que todos estos objetivos se alcancen en los próximos años. Sabemos que son un poco ambiciosos, pero con una buena estrategia podremos conseguirlos. Así mismo sabemos que es importante poder alcanzarlos para que estemos en todos los resultados, en todos los momentos de la vida de la gente con epilepsia. Sabemos que hay solo un marco relevante en particular, y eso es la comunidad y el impacto de la ODS también. Entonces, ¿cómo podemos generar esto? Algunas iniciativas que todos conocemos es que se conozca la epilepsia y tratar de quitar el estigma que existe. Es decir, priorizar un plan nacional, una campaña para que se conozca la epilepsia y evitar el estigma. Este año podemos realizar ciertos objetivos junto a la comunidad con el Día Internacional de la Epilepsia para poder combatir la estigma, participar en esta campaña. Es importante, tenemos distintas actividades, hemos vivido varios momentos importantes para poder llegar a que esta campaña tenga mucho éxito. también es importante para nosotros como comunidad tener una continuidad y tener diálogo, por ejemplo, el Día Púlpura, el Día de las Mujeres, el Día de la Mujer Internacional, también el Día de la Salud. Todo esto también es parte de nuestra agenda para poder hablar sobre estos temas, no solo los días de epilepsia, sino incluirla en otros enfoques a sí mismo. Ustedes pueden ver que hay una forma para poder expandir este enfoque que está centrado en la persona y realizar actividades más inclusivas. Una manera, por ejemplo, es cómo anunciar IBE en nuestra comunidad estamos muy agradecidos para tenerlos a ustedes en este debate, en esta charla y en estas actividades. Yo sé que ustedes también son la voz de las personas con epilepsia. También, por ejemplo, tenemos actividades relacionadas con la familia para expandir para expandir la participación no solo de las familias de Latinoamérica, de la juventud, también de Latinoamérica. Estamos todos agradecidos, agradecidos también las personas. Es importante empoderar a los más jóvenes para que sean ellos los que lleven el cambio a la próxima generación. donde el primer informe se ha realizado en respecto a la juventud y personas con epilepsia, asimismo, la familia y sus cuidadores y todo lo importante que implica para ellos la comunidad. Entonces, me gustaría también comentar lo que significa el TIGAP y todo lo que tenemos para ofrecer. Hay un montón de documentos que pueden utilizar desde IBE, lo que realizamos, puede, bueno, en primer lugar sentarnos y tratar de debatir qué informes queríamos hacer llegar, cómo hacerlos llegar también para que sea práctico, para que lo entiendan y sea eficaz. Aquí tenemos también las acciones en concreto que ha realizado desde IBE. También tenemos información sobre los capítulos, todo lo que está relacionado con IBE. Estos recursos están ahora a mano para todos. Los capítulos también han sido traducidos al español, también al francés. tenemos conocimiento de que probablemente muy pronto se traducirán a otros idiomas también. Quiero que vean también los distintos ejemplos de cómo IGAP en la práctica ven los objetivos, hay planes nacionales, y 100% de los países, también hay muchos países que han firmado el acuerdo de la Recesión Mundial de la Salud. Sabemos que hay problemas en estos países para poder realizar este tipo de acuerdos e implementarlos, por eso nos gustaría compartir distintas herramientas para hacerlo. sabemos que la epilepsia es una de las top 5 de las causas de trastornos neurológicos en Latinoamérica. Pueden ver que el estigma también está relacionado con la epilepsia que existe en todos los niveles de la sociedad. Con los capítulos, nuestra intención es implicar cómo eliminar la legislación discriminatoria para poder erradicar el estigma y salvaguardar los derechos humanos de las personas con epilepsia. Asimismo, queremos comentar en estos capítulos la necesidad de los países de unir fuerzas y coordinar también legislación para poder poner en práctica todos los recursos. No solo los ministerios, sino también la Organización Mundial de la Salud, las ligas de epilepsia. También pueden ayudarnos a que la legislación para la epilepsia sea una prioridad en los países de Latinoamérica y en todos los países del mundo. Tenemos otras actividades. Por supuesto, Alejandro va a hablar seguramente sobre distintas actividades que se realizan en Latinoamérica también. por eso es importante coordinar y armar equipos para poder llevar a cabo todas estas políticas de manera interseccional. Asimismo, tenemos distintas herramientas de manera online y sabemos que el conocimiento es poder. Hay varios módulos que pueden ver en Internet o online. Van a ver que están relacionados con las políticas, cómo implementarlas y podrán también ver distintos certificados y obtener uno al final de realizarlos. a la Fundación Fede también y a todos los participantes que van a hablar en el día de hoy. y gracias a todos ellos y a todo el equipo logramos que estén disponibles en nuestra página web distintas herramientas en idioma español. Bueno, quería comentarles que todas las actividades se reconocen a los niveles en los niveles más altos y también creo que todas las herramientas que podrán ver en Internet es muy importante para toda la comunidad cómo llevar a cabo este plan de acción global internacional. Esto es muy importante ya que lograremos achicar este puente que tenemos entre la comunidad académica, la comunidad científica y los visitadores. Ahora, cuando hablemos sobre investigación es importante entender la transformación que se lleva a cabo. Tenemos que hacer nuestra tarea para poder entender lo que significa y cómo llevarlo a cabo. Tenemos múltiples iniciativas. Tenemos también una encuesta global sobre epilepsia intersectorial entre distintas áreas y distintas poblaciones. Por eso es importante la investigación para poder conocer la población, conocer cuáles son los objetivos importantes que debemos abordar, capacitarnos de la comunidad. Espero que al final de este tipo de ejercicios que hacemos sea una gran referencia a toda la investigación que estamos realizando. y como referencia para el campo. Estos capítulos relacionados con esta propuesta se lanzarán en 2024 y lo que queremos nuevamente destacar es que los capítulos son importantes, es importante hacérselos llegar a la comunidad, distribuirlos, ya que reflejan lo que la población global realmente necesita. Es decir, vamos más allá del área médica para que vean estas áreas de la vida que son importantes también. Asimismo, quiero también mencionar la implementación del GAP en estos proyectos emblemáticos. pueden ver un ejemplo tanto en el sur de Asia como el simposio del GAP se ha realizado, ha unido a la gente que se relaciona en este ámbito y lucha contra el estigma de la epilepsia. También legisladores de la región nos han unido e intentamos debatir sobre cómo abordar los objetivos de prevención, de evitar el estigma, los objetivos relevantes para la comunidad por epilepsia. Hacea publicaciones que se han dado a conocer y se han compartido también se ha realizado un ejercicio muy similar en las Américas. No quiero hablar mucho de esto, sé que Alejandro va a mencionar algo relacionado, pero bueno, quiero también que vean lo que se realiza desde el GAP. También quiero compartir con ustedes lo importante que es trabajar de manera colectiva, unir fuerzas, si bien tenemos una agenda muy ambiciosa, sé que entre todos podemos llevar estos conocimientos al mundo. Pueden ver distintas organizaciones que se han unido con nosotros, con las quienes hemos trabajado, los objetivos que tenemos, sé que Donna, ustedes la conocen, también va a trabajar relacionado con un informe, investigación, y van a poder hablar con nosotros en lo que necesiten, estamos abiertos a cualquier pregunta que tengan y para finalizar quiero mencionar algunas conclusiones relacionadas con la influencia desde el GAP. Sabemos que es una poderosa herramienta de apoyo a su agenda tanto de incidencia política y es clave para exigir la responsabilidad de los legisladores. También es un marco general, ustedes deben hacer lo suyo para cada país, aprovechar los elementos más importantes que puedan implementar tanto los capítulos como para su comunidad. Sabemos también que cada agenda es distinta en cada país y eso es que hay varias herramientas para que cada uno pueda elegir cuál sea mejor de implementar. Asimismo, queremos comentar que el GAP es solo el principio, hay que considerar los marcos políticos complementarios ya que no podemos solos conseguir los objetivos, tenemos que trabajar en coherencia tanto con la OMS, ODS, la ONU, distintas organizaciones y estamos, vamos a hacer un cierre, les agradezco mucho y cualquier duda que tengan, por favor. Sebastián, creo que ha sido una presentación maravillosa, muy concisa y creo que cada slide que pasabas todos nos quedábamos pensando cuánta información hay al interior de esa pequeña slide con información. Creo que todos nos vamos a llevar aquí mucho donde investigar, donde pensar y donde imaginar nuevas iniciativas a partir de esto que era un poco la idea de la charla. Antes de pasar al doctor De Marinis que va a contar su caso, su ejemplo de implementación que ya un poquito Sebastián nos ha dado la pauta en la presentación del caso de las Américas y luego pasar Elvira, les sugiero vamos a tener un break, un corte de cinco minutos para que todos nos tomemos un café y volvamos y quienes vayan reflexionando y tengan preguntas les vuelvo a sugerir que aprovechen el chat de EpiForward esta maravillosa plataforma de la Federación Española de Epilepsia así que hacemos un break y solucionamos algunas temitas de wifi también y volvemos en cinco minutos. Bueno, hola a todos otra vez después del pequeño corte vamos a continuar con la charla sobre el día con la presentación es un orgullo y es una gran alegría presentar al doctor Alejandro de Marinis reconocido neurólogo pero además aprovecho para felicitarlo puesto que ha sido nombrado recientemente embajador de la Epilepsia en 2023 en el Congreso de Liga y el IBE en Dublín así que felicitarlo es un orgullo que usted sea nuestro embajador de la Epilepsia y darle paso para que cuente el exitoso caso de implementación o una de las acciones que ha llegado a la Liga contra la Epilepsia chilena este año en relación a Liga. Bueno, antes que nada no he tenido tiempo acá así que aprovecho de hacerlo de agradecerles la invitación a los organizadores saludar a todos quienes están participando y compartir con ustedes como bien decía María Marta algo de la implementación de IAP que como lo mostró muy bien Sebastián es un programa muy completo muy amplio y yo solo voy aquí a mostrar algunas cosas con las que hemos partido y para también compartir experiencias y ver cómo seguir adelante. Agradezco el reconocimiento como embajador pero es más que nada una llamada al trabajo que agradezco mucho. Bueno, ustedes saben solo un pequeño contexto ¿no es cierto? La Liga Chilena contra la Epilepsia es una institución que tiene 70 años de vida y es el capítulo chileno del IBE y estaba formada hasta hace muy poco por damas voluntarias muchas de ellas cuidadoras de pacientes con epilepsia y médicos y en los últimos años se han ido implementando los actores relevantes los pacientes los cuidadores otros jugadores que están involucrados en todo el cuidado de las personas con epilepsia. Muchas de las actividades que realiza la Liga contra la Epilepsia y el Ministerio de Salud con el cual trabajamos hace muchos años se encontrarían de alguna manera ya alineadas con los objetivos estratégicos de IGAP tomándolo de Sebastián que aquí hay muchas más cosas dando vuelta y IGAP es un instrumento más que también en sí tiene muchos objetivos así que yo creo que hay que también esto puede servir para que vayamos teniendo haciendo esta esta bajada a ejemplo de lo que puso Sebastián. La Liga esto no lo voy a mencionar sino que hay aquí hay un montón de actividades que la Liga Chilena contra la Epilepsia ya hace que están más o menos orientadas en relación al IGAP destaco el papel de educación el papel de facilitar acceso a servicios diagnósticos y sobre todo buscar un cuidado integral que esté centrado en las personas con epilepsia y sus cuidadores el manejo del estigma las barreras psicosociales y sobre todo pensar que el objetivo final es mejorar la calidad de vida de las personas con epilepsia y que se integren a la sociedad sin ninguna discriminación los otros son medios para lograr este fin entonces en este contexto pensamos que y en relación con el IGAP si bien hemos hecho cosas creemos que todavía quedan enormes desafíos que en términos muy generales tienen que ver con el mayor empoderamiento de la comunidad las personas con epilepsia y sus familias con el resto de los stakeholders todos los involucrados ir hacia un enfoque integral centrado en las personas con epilepsia cuidadores y familias incluyendo la defensa de sus derechos estigma discriminación e impactos psicosociales y levantar a la epilepsia como una prioridad de salud pública hay cosas hechas pero hay mucho más que hacer en este contexto ¿no es cierto? se realizó este workshop conjunto con el IBE la Liga Chilena contra la Epilepsia y el Centro Colaborador en Epilepsia OPS OMS que funciona bajo el alero de la Liga Chilena contra la Epilepsia que ustedes tienen la foto esto se hizo en abril de este año en el contexto del Simposio Internacional de Epilepsia de la Liga Chilena contra la Epilepsia y aquí ustedes pueden ver hay actores absolutamente de muy distintos aspectos de la epilepsia jóvenes adultos con epilepsia cuidadores autoridades de salud representantes de los ministerios representantes de la OMS etcétera este simposio duró una mañana entera y la metodología fue que los 21 participantes se dividieron en tres grupos de trabajo que incluían personas con epilepsia como dije cuidados cuidadores familiares cabilderos esto es lobbies o advoques que son ciertos profesionales de la salud y representantes de todas las instituciones que hemos nombrado y en relación a ciertos objetivos del IGAP se analizó cuál era la situación actual cuál era el impacto esperable de iniciativas en curso que habían en ciertos objetivos que elegimos que ya lo voy a mostrar en los resultados los principales desafíos esto es muy importante yo creo los outcomes a medir o sea qué es lo que queremos conseguir y no sólo en términos entre comillas técnicos sino que me tomo de lo que decía Sebastián de esta encuesta tan importante saber qué es lo que las personas necesitan y las personas con epilepsia en distintas etapas de su ciclo vital y de su tipo de epilepsia o situación necesitan hay un tema sumamente importante y que está pendiente y cuáles eran las actividades de advocacy que ya existen lo que se hizo fue que se analizaron tanto las conclusiones escritas como la discusión oral y quisiera compartir con ustedes algunas ideas preliminares como principales resultados entonces en Chile por lo menos nosotros tenemos un plan nacional de epilepsia que ha mejorado mucho en la parte clínica ya les voy a comentar más adelante un logro reciente pero el tema de integrar a las personas con epilepsia y el alineamiento con todos los objetivos que hemos conversado en relación al IGAP y otros programas está todavía muy lejos nosotros en Chile hablamos de la atención integral y creemos que eso todavía está lejos y hay mucho que hacer existen instancias de promoción de la epilepsia con múltiples stakeholders hay organizaciones de la comunidad el mismo estado en fin pero se requiere de una coordinación más efectiva esta es la misma realidad que pintaba Sebastián muchos grupos haciendo cosas pero poco coordinados y a veces con prioridades poco claras nos pareció en ese workshop que para los actores que estaban ahí que prioridades importantes para la promoción es primero la prestación de servicios clínicos más amplios de diagnóstico y tratamiento es decir hace falta eso eso es una realidad en toda América Latina Chile tiene bastante suerte de tener camino avanzado suerte entre comillas hay mucho trabajo allí pero todavía eso es un punto fundamental que promocionar y nos parece también muy importante el entrenamiento en epilepsia en la atención primaria son como las dos puntas la punta que se requiere de diagnóstico y tratamiento para tener todo lo que se necesita en los casos más difíciles y la otra punta la atención primaria ustedes ven que aquí también la educación juega un rol fundamental otra cosa vimos que perdón existen iniciativas como decía recién para promover a la epilepsia como un problema de salud prioritario pero es necesario escalarla de forma más sistemática y vimos que era necesario justamente actualizar nuestro plan nacional de salud considerando los aspectos psicosociales determinantes determinantes de epilepsia incluyendo también la pobreza la discriminación sexual y cualquier otro tipo de discriminación y nos parece claro que la educación es un factor fundamental para alcanzar los objetivos y en general en la línea chilena ya desde antes la educación inmediatamente después de cubrir estas necesidades integrales pero nos parece que la educación es una herramienta fundamental y que hay mucho que hacer nosotros hemos hecho mucho en educación pero es notable como hay cosas elementales que no se manejan es necesario un mayor involucramiento de todos los stakeholders en las actividades de promoción y definición de políticas públicas para lograr una atención integral como decía y lograr que las instituciones públicas atiendan el problema únicamente profesionales de la salud abogando por la epilepsia no van a conseguir un resultado significativo el involucramiento de los pacientes y la comunidad es fundamental y los resultados más sistematizados de lo que estoy presentando aquí obviamente han sido aceptados para un póster en el Congreso de la American Epilepsy Society y nos proponemos posterior a ello proceder a una publicación algunas cosas más que ocurrieron durante este año logramos que en Chile tiene una encuesta nacional de salud y por primera vez en Chile se van a incluir la pregunta sobre epilepsia en la encuesta nacional esta es la primera vez que vamos a tener información epidemiológica de lo que está pasando en el país y gracias a un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud se consiguió hace muy poco tiempo dos o tres semanas que se ampliaran las prestaciones de salud pública garantizadas hacia el diagnóstico y tratamiento médico de la epilepsia refractaria que antes era solo para la epilepsia controlada y logramos incluir el topiramato y clovazam a la lista de fármacos que ya existen como la motrigina leve tiracetam y los fármacos clásicos en aquellos que están disponibles a lo largo de todo el país en forma gratuita también dentro del AIGAP implementamos esta acción de conciencia hacia la comunidad la actuación de tu vida y consistió que durante un mes comunicadores y artistas reconocidos hicieron un video diciendo que la actuación de tu vida era saber cómo actuar ante una crisis de epilepsia e incluso algunos de ellos por primera vez hicieron pública el que ellos tenían epilepsia o algunos de sus hijos tenían epilepsia y nos estamos preparando ahora para los Juegos Panamericanos con una campaña que se llama La Epilepsia No Me Detiene y estamos contactando atletas de diversas disciplinas que junto a un paciente con epilepsia graben un video usando ambos una camiseta que tiene este logo La Epilepsia No Me Detiene así que si alguno de ustedes en América Latina conoce a un atleta panamericano que va a venir por favor háganoslo saber porque lo estamos cazando a todos bien eso es lo que les quería comentar muchas gracias excelente doctor De Marini cuando usted retrataba la realidad de Chile creo que muchos latinoamericanos tenemos puntos en común con con esas descripciones de las personas con epilepsia y de los programas con epilepsia cuando existen en nuestros países así que sin más para no que venimos un poquito retrasado presentar a mi amiga Elvira Vacas presidenta de la Federación Española de Epilepsia que nos va a contar otro ejemplo de implementación del IGAB este año en España y agradecerle otra vez como lo ha hecho Dona la generosidad al prestarnos el soporte de esta excelente plataforma de difusión que es EpiForward 360 pueden chusmear después otras charlas que hay subidas acá con excelente información Elvira Buenas buenas tardes en España días en Latinoamérica y noches en la otra mitad del mundo bueno lo primero agradecer a María el germen de esta sesión y a todas las organizaciones que se han sumado como el IBE que no dudó en apoyar esta iniciativa y a la Liga Chilena que se unió con un ejemplo de acción en torno a Liga veo aquí los cuatro logotipos siempre digo que me encanta ver logos juntos porque eso significa que estamos en un ambiente colaborativo entonces bueno voy a pasar mi presentación yo voy a ser un poco más más visual creo que Sebastián Dona y Marta querían que reflejásemos de una forma muy directa acciones hemos llevado a cabo en España para aterrizar un poco digamos entonces voy a empezar por el principio y es reflejando la idiosincrasia que tenemos en España España tiene 17 comunidades autónomas y por tanto existe un gobierno central y 17 gobiernos autonómicos las competencias están divididas algunas corresponden al Estado otras a las comunidades autónomas y algunas se solapan entre sí entonces esto es más complejo afrontar la situación de esta manera entonces bueno es necesario plasmar esta situación para poder continuar la Federación Española de Epilepsia que aglutina casi 30 entidades españolas que son de patologías con epilepsia o de epilepsia celebró el día 25 de mayo con ocasión del día nacional de la epilepsia un acto en el Congreso de los Diputados en el año 2022 era la primera ocasión en la que la epilepsia acudía al Congreso de los Diputados y entonces estábamos posicionando la epilepsia en el debate dos días después el día 27 de mayo era aprobado el plan de acción sectorial sobre epilepsia y otros doctores neurológicos entonces cambiaba un poco el planteamiento se aprobó el día 27 de mayo en la 75 Asamblea Mundial de la Salud por los 194 Estados miembros como ha explicado Sebastián anteriormente y esto deja una hoja de ruta a 10 años vista nosotros como entidad legitimada a nivel nacional en España nos preguntamos ¿y ahora qué? ¿qué hacemos? porque al final es un documento con esos 5 objetivos muy generales son tan generales para que cada país pueda adaptarlo a su situación porque no es la misma situación la de España por ejemplo que la de India o Chile son situaciones diferentes entonces teníamos ya en planteamiento el proyecto EpiForward la voz de la epilepsia esta casa en la que nos encontramos ahora haciendo este directo y decidimos adaptarlo a la aprobación del IGAP con pequeñas modificaciones para que fuesen consonancia un poco digamos que EpiForward equivaldría al plan estratégico que tiene el IBE al final es nuestra manera de llegar a todos los stakeholders en epilepsia planificamos acciones directas en febrero de 2023 porque EpiForward es un congreso híbrido que abarca todo el mes de febrero en este caso era de 2023 ahora estamos ya empezando a enfocar el de 2024 con sesiones formativas virtuales dirigidas tanto a profesionales médicos sobre todo hacia atención primaria donde hay una falta de conocimiento sobre epilepsia hacia los pacientes hacia las asociaciones de pacientes también entonces esto tenía tres actos presenciales entre las comunidades autónomas y buscábamos un impacto institucional pero también en el propio entorno de la epilepsia de cada región cada región tiene su su acción política concreta y tiene su situación en cuanto a entidad regional en esa región centros de epilepsia etcétera entonces había que abordarlo desde las dos desde las dos perspectivas bueno pues inauguramos EpiForward en el centro de investigación Felipe he puesto fotos porque yo creo que así es más visual para todos poder hacernos una idea de qué era lo que se pretendía conseguir con esto en Valencia fuimos a Valencia decía anteriormente que los actos estaban repartidos estratégicamente y esto es porque por ejemplo en este caso en Valencia en la comunidad valenciana había un plan de epilepsia para la comunidad valenciana que se había trabajado junto a la asociación valenciana de epilepsia ALCE y estaba sin implementar estaba sobre papel pero al final un papel sin implementar pues sirve para poco o nada entonces había que estimular tras la pandemia que la epilepsia volviese a estar sobre la mesa a este acto acudió el consejero de sanidad de la comunidad valenciana que es la máxima autoridad en esa comunidad autónoma también acudió bueno pues la directora del centro de investigación la doctora Débora Máximo Ivo que fue uno de los galardonados en los premios Epi Forward por su proyecto de investigación con la drosfilia en el síndrome de Dravet acudió también el doctor Vicente Villanueva que es el jefe de la unidad de epilepsia también unidad CSUR del hospital La Fe de Valencia como decía el consejero de sanidad Trinidad Ruiz que es la presidenta de la asociación valenciana de epilepsia sin la cual esta sesión no se hubiese podido urbanizar en Valencia porque fue maravillosa en parte gracias a ellos y también vemos la intervención también tuvimos la intervención de una musicoterapeuta que padece epilepsia y dio también esa visión más social de la epilepsia el objetivo era como decía que se implementase este plan nacional perdón este plan en la comunidad valenciana el resultado fue que hubo un compromiso por parte del consejero de iniciar conversaciones de nuevo para revisar ese plan después de tres años e implementarlo estas conversaciones me consta que se iniciaron vale sí que es cierto que después han venido elecciones y se ha vuelto a paralizar un poco la situación luego celebramos el día internacional de la epilepsia en Santiago de Compostela en este caso sucedía totalmente lo contrario y es que la epilepsia carecía de foco totalmente en esta comunidad autónoma entonces simplemente el objetivo de esta sesión era ir a Galicia y hablar de epilepsia elegimos Santiago de Compostela y también acudió el consejero de sanidad del asunto de Galicia en este caso el resultado estaba porque pudo asistir al acto y prestar su apoyo y después hubo conversaciones y ha habido reuniones posteriores y luego el último acto presencial era la gran clausura y entrega de premios esta reunión tenía por objetivo celebrar la clausura de todo ese mes híbrido hablando de epilepsia por toda España pero también tenía más objetivos que era entregar seis premios se entregaron 4.500 euros en premios y acudieron por diferentes representantes de la epilepsia de toda España he puesto esta fotografía de entrada porque me gusta mucho por todos los logotipos que hay como lo decía anteriormente soy totalmente defensora de la colaboración entre entidades entre diferentes actores en la patología porque estoy convencida de que es lo que va a ayudar que la patología avance el objetivo como decía era unirlos a todos y esto se consiguió para ver los resultados bueno he puesto aquí alguna foto para que veáis era un espacio diferente y original una cúpula que reproyecta entre 60 pudimos presenciar una crisis proyectada entre 60 grados una ausencia concretamente y también presentamos un proyecto social de visibilidad y de concienciación de un proyecto teatral en torno a la epilepsia ¿vale? entonces le voy a pedir a Héctor bueno perdón que se me olvidaba aquí tenemos la mesa pues una de las mesas centrales en la que acudió el director general de cartera y farmacia que es César Hernández todavía César Hernández estamos pendientes de que se configure el nuevo gobierno en España y también vinieron del Ministerio de Educación y Juan Carrillo presidente de FEDER Federación Española de Enfermedades Raras porque clausurábamos en la antesala el día mundial de las enfermedades raras tenemos más de 130 epilepsias o enfermedades con epilepsia catalogadas como raras y tiene que haber también una alianza estratégica con estas organizaciones entonces bueno voy a decirle a Héctor que ponga el vídeo porque en este vídeo vais a poder ver el impacto de esta reunión que tuvo lugar en Madrid de esta reunión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esa reunión para la Federación Española de Epilepsia fue un hito y una satisfacción como pacientes. Luego, después de ello, hemos acudido dos veces más al Congreso de los Diputados. Uno en el marco del Parpel Day, por el día cuando hay la concienciación de la epilepsia, que fuimos de la mano de Jazz Pharmaceuticals. Y otro para presentar el informe Headway en España, de la mano de Ambrosietti y Angelini Pharma. Entonces, en un año, la epilepsia ha ido con los estudios de los diputados en tres ocasiones. Más tarde, celebramos una reunión de los principales actores de la epilepsia en España. En esta fotografía podemos ver al doctor Serratosa, vicepresidente de la Sociedad Española de Epilepsia. Al doctor Víctor Soto, coordinador del grupo de epilepsia de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica. A la doctora Beatriz González, que es también coordinadora del grupo de epilepsia de la Sociedad Española de Neurología. Y luego tenemos a representantes de cuatro laboratorios, UCB Angelini, Jazz Pharmaceuticals y ISAI. En esta reunión lo que intentábamos hacer era unir a los principales actores de la epilepsia para determinar entre todos y analizar el plan de acción intersectorial sobre epilepsia. Y ver cómo podíamos, entre todos juntos, y como ha dicho Sebastián al principio y después el doctor de Marinis, podíamos aterrizarlo en España de forma permanente, digamos. No parchecitos, sino abordarlo de una forma largoplacista. Las reuniones en relación a esto se siguen sucediendo. Y bueno, estamos trabajando en una iniciativa pionera, digamos, en torno a la epilepsia que esperamos que empiece a andar dentro de un par de meses. Esta fue la reunión. Bueno, los resultados, parte de ellos ya se han mostrado durante la presentación. Pero me gustaría resumir que la epilepsia está en el centro de diálogo político, que hemos unido en España a los diferentes actores. En esta ocasión, en cuanto a Speed Forward, celebremos más de 10 eventos presenciales en un año. Hemos tenido más de 180 impactos en comunicación. Más de 12.000 horas de formación certificada consumidas a través de la plataforma Speed Forward. Y las campañas de visibilidad que hemos tenido a lo largo del año, que han sido tres. Una junto a la Fundación Atlético de Madrid, otra con la pieza Filum que presentamos en el Congreso de los Diputados. Hemos alcanzado más de la mitad de la población española. La gran iniciativa colaborativa emergente que os he comentado hace un momento. Y que afrontamos un 2024 muy esperanzador. Todo esto no sería posible sin toda la Junta Directiva, que compone la Federación Española de Epilepsia. Que quería aprovechar esta ocasión para que se les vea, que muchas veces a ellos no se les ve. Es Antonio Villalón, vicepresidente y tesorero de la Federación. Fernando Mendoza. Aurora Gómez, que es la secretaria. Y encarna Bañón. Las conclusiones de esta intervención. Los puntos clave que quisiera resaltar es que debemos ser proactivos. No importa en qué país estemos, sino que tenemos que tener una actitud proactiva en torno al IGAP. Debemos interiorizar que sin colaboración no hay avance. Tenemos que colaborar entre todos porque si no, no vamos a avanzar. La única garantía de fracaso es la inacción y la inercia. Y que ocho años no son tantos. Tenemos ocho años de 2031. Y estos no son tantos, aunque a priori nos pueda parecer que sí. Y entonces, bueno, pues simplemente dar las gracias de nuevo a María Sebastián Ardona, al doctor de Marimis, por esta sesión. Espero que haya sido fructífera para todos. Y le doy la palabra de nuevo a María Sebastián Ardona. Bueno, felicitaciones Elvira. Excelente presentación de caso y todo el trabajo que han hecho con EpiForward, la voz del paciente. Y en general, en tu gestión con la Federación Española de Epilepsia, creo que has amplificado el trabajo que venían haciendo. Agradecerles a todos. Voy a pasar a... Hay muchas preguntas en el público. Y lo que me pone más contenta aún es que hay muchas preguntas identificadas de distintos países latinoamericanos. Y lo que le da mucho más sentido esta semana latinoamericana de la epilepsia. Y voy a empezar un poco retomando las palabras de Dona y lo que hemos todo... Estamos todos acá volviendo a repetir. Que la sanción del IGAP en sí misma no garantiza la implementación de los objetivos en nuestros países. Y al no garantizarla, nos impela a un trabajo, a redoblar los esfuerzos para que estos objetivos se lleven a cabo en nuestros países. El IGAP es un compromiso que han firmado los estados pertenecientes a la Organización Mundial de la Salud. Pero este compromiso nos permite exigir que se tomen medidas para cumplir con ellos. Y en relación a esto, Sebastián, me gustaría empezar con vos. Porque hay muchas preguntas desde el doctor Carlos Acevedo, a quien todos conocemos y queremos. Y otras preguntas como, por ejemplo, Edna desde Colombia, que dice, ¿Cómo coordinar las actividades globales del IBE con actividades regionales y locales en un solo camino? Y Edna también nos pregunta, y creo que va en la misma línea, ¿Cómo pueden vincularse las redes de apoyos de pacientes locales en cada país con otras organizaciones? ¿O cómo puede mediatizar el IBE esta organización? Me gustaría, Sebastián, yo sé que sos muy generoso y que seguramente te podrás a disposición. Pero que, a ver si podemos esclarecer un poco el punto. Gracias, María Marta. Tal vez lo puedo decir en inglés, si tenemos traducción. Muy bien. Voy a intentar contestarles. Excelente pregunta que han realizado. Eso es lo mismo que nos preguntamos nosotros desde la IBE. Lo que queremos implementar es poder escuchar la voz de las personas con epilepsia. Y reconocer el efecto de todos los capítulos que tenemos, cómo poder implementarlos. Así que esta pregunta de cuál es, por ejemplo, nuestro rol, y cómo podemos, desde esa pregunta, tratar de hacer llegar actividades o cómo unir a la comunidad para poder implementar y alinear todos estos capítulos y la actividad global. Nuestra respuesta es que, en primer lugar, la IBE, lo que realizamos es, en primer lugar, es tratar de capacitar con los capítulos y facilitar el intercambio de los capítulos a nivel nacional, a nivel internacional y regional. Es decir, queremos asegurarnos de que se puede aprovechar la infraestructura para poder conectar a la comunidad. Y, en primer lugar, ustedes, ustedes han conocido y hablado sobre estos capítulos, sabemos que han realizado un gran trabajo al implementar IBE y tratar de llevarlo a cabo, ver cómo implementar esto de manera regional, por ejemplo. Y, en primer lugar, uno de los capítulos, es que sea más visible, entonces, desde la IBE, un proyecto principal, es lo que llamamos el conocimiento de IBE, es decir, como una biblioteca, digamos, o un Facebook para la comunidad de personas con epilepsia. Toda esta infraestructura digital, de todos los capítulos que tenemos, pueden verlos en nuestros capítulos, en nuestra plataforma, y ahí podrán ver actividades, quiénes deben implementarlo, o deberían, quiénes son las personas que tendrán más interés. Es decir, por ejemplo, lugares también en educación, relacionados con las mujeres, en áreas de trabajo. Todo eso estará en nuestra plataforma digital para que se puedan intercambiar. Asimismo, creemos que con estas organizaciones, que forman parte de estas charlas también, podrán acercar este material. Es importante que estos capítulos unan a las personas en las organizaciones, para poder colaborar entre regiones, a través de todo el país. Hemos, por supuesto, escuchado los capítulos, escuchado las regiones que han empezado a implementar esto. Y es importante ahora colaborar, no solamente para nosotros darles nuestros recursos de manera global y decirles que los utilicen, sino también tratar de estar en el campo, estar con ustedes. Por ejemplo, en Chile, Alejandro nos comentó lo que ellos han realizado hace algunas semanas. También nos comentamos lo que se realizó en India, distintas políticas y cómo se implementan, por ejemplo, a través de las conferencias. Es una señal para nosotros estar en el campo, ver las conferencias, saber lo que se realiza, el diálogo activo. Y también, volviendo a las preguntas, cómo incluir a las personas y a la comunidad con epilepsia. Tenemos pensado implementar capítulos con actividades para que puedan acceder. Sabemos que es una comunidad excelente, muchísima gente y miembros también proponen distintos proyectos. Sabemos que nuestros capítulos todavía no tienen la forma de bajar tanto de lo que se trata. Por eso es muy importante que sepan también que nuestra visión es que los utilicen, IBE, se utilice a un modo global, para que luego cada persona pueda implementarlo en su región. Espero que esto haya respondido una parte de su pregunta a nivel tanto regional, global, internacional. Creo que sí, que responde en gran parte. Y creo que además el trabajo de la gestión de Francesca Sofía se nota muchísimo. En parte de ustedes son su brazo ejecutor. Y creo que el IBE está dando grandes señales de este compromiso con los capítulos y con la diversidad de las organizaciones que forman parte del IBE. Te hago la misma pregunta a vos, porque se ha centrado, porque tu presentación también creo que ha hecho mucho hincapié en esto, ¿no? La necesidad de crear un network, un entrelazamiento entre los distintos actores que intervienen para mejorar la calidad de vida de las personas con epilepsia. Y en este sentido, no solo la sociedad médica, sino las organizaciones de pacientes, los pacientes mismos, sus cuidadores, la industria. Y creo que la federación está haciendo un gran trabajo en esta unión de los distintos actores que intervienen para que la epilepsia se convierta en un imperativo de salud pública. Totalmente. Creo que lo principal es que nosotros mismos, como pacientes, organizaciones de pacientes, profesionales, médicos, industria, que estemos todos convencidos de que realmente es necesario que colaboremos mano a mano. Porque cada uno tenemos nuestra parcela de trabajo, digamos. Sí que es esencial comprender que hay una parte en la que todas ellas confluyen, ¿no? Y al final se trata de cubrir todas esas necesidades sociosanitarias, investigación, recursos, atención, legislativas, etc. Entonces, todas esas necesidades hay que abordarlas desde el todo, ¿no? Porque al final cuando, a cualquier nivel institucional, que se vaya, tanto a nivel comunidad autónoma, regional, nacional, internacional, continental, cuando acuden todos de la mano, es más sencillo entender que cuando hay un quórum se presentan las mismas propuestas, ¿no? Es por algo, al final son necesidades que perciben todos a la vez, no hay que ponerlos de acuerdo, sino que ya están de acuerdo. Entonces, parte del trabajo ya viene hecho. Al final se trata de facilitar las cosas y que vengan un poco dadas. Entonces, luego va a ser mucho más sencillo todo. Excelente. Siempre han sido un faro para las organizaciones en la federación, así que felicitarte por tu trabajo. Sebastián, yo quería volver porque hay muchas preguntas en cuanto al material que está en español y a estos módulos de aprendizaje y a la guía que sintetizan muy bien los objetivos del IGA y que nos da a su vez ideas de actividades para cada objetivo y que son accesibles a todos, sean organizaciones que pertenezcan al IBE o no pertenezcan al IBE. Creo que podemos aclarar que todos podemos aprovechar estos recursos, más allá si nuestras organizaciones pertenecen o no al IBE. y resaltar, por lo menos de mi lado, la enorme buena predisposición que tienen ustedes en esta Junta Directiva del IBE de ayudar a las organizaciones y de dar apoyo si lo solicitamos, ¿no? También parte de nuestra oportunidad es ir a pedir ayuda o ir a presentar actividades que ustedes puedan ayudarnos a llevar a cabo o darnos soporte teórico o darnos soporte en el know-how, pero que también depende de nosotros acercarnos a ustedes con cualquier iniciativa que tengamos para llegar, que no es tan lejos, sino que son una Junta Directiva cercana y dispuesta a ayudarnos. Esa es la organización y sabemos que estás disponible. Sí, muchas gracias por sus comentarios y para comentar el material. El material está disponible para todos, por supuesto. Pueden verlo en YouTube, por ejemplo, también en nuestra página web. No es solo los capítulos de IBE para la comunidad de Epilepsia. Es importante para nosotros que los miren y para nosotros es importante darles herramientas a toda la comunidad, no solo a los profesionales. Es importante para nosotros brindar herramientas valiosas para toda la comunidad. No solo a los profesionales, así que esto va para los dos lados. Es un diálogo con ustedes para saber si se implementa, qué es valioso para ustedes, qué cosas que son tan valiosas. Y cuando hacemos eso, cuando dialogamos en nuestros capítulos, por ejemplo, que es el PSOE. Eso es importante para nuestra comunidad también. Tenemos un grupo de expertos, también expertos que trabajan junto con familias, con personas con epilepsia. Individuos que también están muy cercanos a nosotros para ayudarnos a tomar estas cuestiones especiales importantes, sobre cómo enfocamos los recursos y los presentamos, qué tipo de investigación es importante realizar desde IBE. Así que, si nuestros capítulos están disponibles para todos, estamos también abiertos a lo que ustedes nos digan. Muchas gracias. Vuelvo a reiterar que los felicitamos por el trabajo que hacen. Doctor Demarini, no sé si ahora me escucha. Perfecto, ahora sí. Ahí tuve que volver a entrar. Cuánto me alegro porque la verdad que estamos muy contentos de tenerlo aquí. Y creo que lo que le comentaba antes es que creo que la experiencia de la Liga contra la epilepsia chinena es un caso muy exitoso donde se reúnen los distintos, o han logrado reunir las distintas, los distintos actores que se necesitan para realmente hacer un buen informe de estado de situación. Y en estos distintos actores creo que la Liga, en coincidencia con el Liga, centra al paciente y al su cuidador en los distintos estados, en los distintos momentos de epilepsia de la infancia, o epilepsia en adulto, o en la tercera edad. Y creo que es importante que un poco resaltar esto, ¿no? Esta idea de que el paciente tiene que estar en el centro y tener su lugar en estos informes de situación, ¿no? Y si podía comentarnos un poquito esta maravillosa jornada que Sebastián también ha estado presente demostrando la cercanía del IBE a este tipo de acciones. Bueno, efectivamente yo creo que esta jornada fue un momento de interacción no solo con las instituciones y los médicos, como hemos dicho, sino que con las personas con epilepsia, personas que también tienen organizaciones, a veces que están bajo el amparo de nuestra Liga, y también hay organizaciones de pacientes que no forman parte de la Liga, pero con las cuales trabajamos asociadamente. O sea, yo creo que en esto todos están llamados. Aquí hay que tratar de hacer una cosa lo más amplia posible. Nosotros hemos podido dar paso en todas estas direcciones, pero la verdad, y creo que Sebastián, que estuvo ahí, también comparte esto conmigo, esto lo que hemos hecho es un primer paso. O sea, yo tengo claro que en nuestra región hay mucho que hacer en cuanto a integrar a la comunidad y a las personas, y tiene varios factores. Por ejemplo, nosotros tratamos de hacer esto hace, formar un grupo de jóvenes hace 15 años, y el grupo de jóvenes se mantuvo mientras había un médico que lo sostenía. Esta persona se fue y el grupo se disolvió. Y yo creo que eso tiene que ver con cosas que ocurren, perdón, en la sociedad. La sociedad va cambiando, y eso también hay que ver en cada país, qué tan maduras están las cosas en la sociedad, qué tan empoderadas están las personas. Y entonces, adaptar esto a la realidad de cada país. Disculpenme un segundito que la ley del órfito falla. Entonces, y yo creo que eso es fundamental. Como dicen los gringos, one size does not fit both. Entonces, tomar todas estas cosas y ver qué de estas cosas sirven en nuestro país. Y es también importante que el IBE también lo vea desde allí. Por cierto, porque a lo mejor yo desde Chile digo, mire, hagan esto con la comunidad. Pero qué sé yo con la comunidad de personas con epilepsia en Rumanía. Hay que ver, entonces hay que ser en eso muy amplio. Lo segundo que me parece, como dijo alguien por ahí, cuando tengo más de tres prioridades, ya no tengo ninguna. Yo creo que esta es una marea de cosas en que, siendo todas importantes, y priorizar no significa dejar de lado, pero significa decir, mire, en mi país, en este año, esta y esta. Parece que son donde estamos más débiles, donde tenemos que avanzar. Y, por supuesto, invitar a la gente que quiere hacer otra cosa, que no está en la prioridad, a hacerla. O sea, en el sentido de ser muy abierto. Pero poder ver todo esto y tener como una estrategia simple con algunos objetivos para el año que podamos evaluar. Por lo tanto, nosotros más bien lo que tenemos son primeros pasos sólidos. Pero ahora tenemos que seguir caminando y sobre todo lo que significa invalucionar a las personas. Hay dos temas. Justamente antes de ir al Congreso tuve una reunión con el grupo de profesionales y se salió la idea de hacer una encuesta sobre las necesidades de los pacientes. Y nos íbamos a embarcar en un proyecto y de repente nos dimos cuenta que los pacientes, nuestro grupo de pacientes, no tenían educación en un montón de cosas. En el fondo querían hacer algo como lo que el IBE está plateando para el 2024, pero como no había experiencia, partiendo muy de cero. Entonces dijimos, no, paremos, necesitamos educación. Por ejemplo, las madres de los chicos con epilepsia y con algún daño neurológico se asombraban al saber que la mayor parte de los pacientes con epilepsia son adultos. Se enteraron hace dos semanas. Solo por dar un ejemplo muy simple. Ahora, obviamente, ellas van a trabajar en ese tema, pero ellas ahora ya empiezan a tener una visión distinta. Entonces, muy interesante esto de recoger la necesidad como pacientes que también se está analizando desde el punto de vista medio, desde el punto de vista de autos, porque al final lo que queremos es que la persona se reintegre en la sociedad y tenga una buena calidad de vida. Si yo lo vivía haciendo cirugía, si le quito las crisis y llego tarde, sigo teniendo una persona aislada, con graves problemas de desarrollo, no, en el fondo, he fracasado en buena parte. No quito más el tiempo, pero, y lo del hub me parece fundamental. Lo conversamos en el Congreso en un meeting del IBET. Yo creo que tener un hub ordenado en donde podamos primero no inventar la rueda, porque en América Latina, desgraciadamente, todos somos buenos para inventar la rueda. Entonces, ya aprender más que conocimiento, experiencia. Si, mira, nosotros tratamos aquí y tuvimos este problema, o yo tengo este material, yo les cuento, aprovecho para hacer el aviso, si buscan una cosa que se llama el video de Juanito, en el, en el, en el sitio de la Liga, ahí hay un video hecho con, en una forma que muestra lo que le pasa a un niño con unos muñecos como los Muppets, y seguro que ustedes tendrán otras cosas y nadie sabe. Entonces, si yo tengo un lugar organizado con un buscador que me dice material de esto y veo la experiencia y puedo preguntar ¿alguien hizo esto? ¿Cómo le fue? Etcétera. Yo creo que eso tiene un valor inmenso. Muchísimas gracias, doctor. Creo que la idea de que el IGA es un punto de partida y que nos quedan diez años para poder implementarlo en nuestro país, eso es algo que nos tiene que quedar a todos claro y espero que todos los que nos están escuchando y nosotros mismos nos vayamos hoy, era mi objetivo, pensando trabajando con ideas nuevas, buscando información, viendo como dice el doctor, como dijo Sebastián y como dijo Elvira, que todos juntos necesitamos colaborar para la implementación del IGA, las organizaciones, los decisores gubernamentales, la industria, los pacientes y la comunidad toda. Quedamos a disposición, volver a agradecerles a los tres, a Dona, a Sebastián, Elvira, al doctor de Madivinis y a las organizaciones que ustedes representan, yo por lo menos me voy muy contenta, creo que es un material invaluable y que podemos volver a revisar y ojalá que esto despierte en cada uno de los que nos están escuchando y los que van a escuchar el material después en ideas concretas, creo que hay que hay que dar mucho para hacer en nuestra región pero el IGA es una gran herramienta y un gran compromiso de nuestros de nuestros países con las personas con epilepsia y no podemos desaprovechar la oportunidad, así que agradecerles, no sé si alguien quiere decir algo más en este espacio y por mi parte los saludo a todos y muy contenta y muy agradecida con este momento. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.